Cada día los bomberos arriesgan la vida enfrentando llamas y salvando la vida a sus semejantes. ¡Está libre! ¡Ya está libre! ¡Ayúdenla! Pero hasta las misiones más mundanas pueden volverse peligrosas. Fridley, Minnesota. Un indefenso gatito está atorado arriba de un poste de electricidad. El temeroso felino se niega a moverse, no dejando a su dueño otra opción que llamar al departamento de bomberos. ¡Estás loco! ¿Por qué no te bajas de ahí? ¡Anda, baja! Los bomberos se extienden una escalera, esperando que el gato bajara. Pero tiene miedo de moverse. Así que el bombero Steve Johnson decide subir y rescatarlo él mismo. Se arrodilla con cuidado arriba de la escalera y se acerca al tembloroso gatito. Pero entonces... La mano de Steve por accidente toca uno de los cables. La fuerza del voltaje lanzó al gato fuera del poste y mandó 12.000 voltios a través de su cuerpo. El gato estaba ileso en el piso, pero Steve colgaba inerte de la escalera. Sus compañeros subieron y lo vieron inconsciente, pero aún respirando. Steve es bajado de inmediato y llevado a un hospital cercano, donde es atendido de emergencia. Otra toma muestra la suerte que tiene de estar con vida. Podemos ver la carga eléctrica atravesar su cuerpo al tocar la línea de energía. Steve se recuperó de sus heridas. Pero este video es una prueba dramática de que para los bomberos no existe ningún rescate de rutina. ¡Gracias! ¡Gracias!